Un meteorito cayó en EU y uno ofrece $25,000 por recuperarlo. El reciente impacto de un meteorito sobre el estado de Maine, Estados Unidos, abrió una suerte de búsqueda del tesoro ante el ofrecimiento de un museo de pagar $25,000 dólares a quien encuentre y entregue fragmentos por al menos un kilogramo del objeto extraterrestre. Además, Pideo capta un asteroide en Canadá horas después de ser descubierto. El impacto ocurrió el sábado pasado, en una remota zona de un bosque cercano a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Una bola de fuego inusualmente brillante se apreció a plena luz del día cuando la roca se desintegró en la atmósfera, dijo Darryl Pitt, presidente de la División de Meteoritos del Museo de Minerales y Gemas de Maine, en Betel. Los trozos de roca espacial probablemente cayeron en un área que va desde la ciudad de Waite. Maine, hasta Canoose, New Brunswick. Según la NASA, los restos más grandes se habrían esparcido en el extremo oeste del campo de escombros. El más cercano a Waite, a unas tres horas y media en automóvil desde Portland. La NASA confirmó que los radares registraron la caída del meteorito en el estado de Maine y que varias personas escucharon explosiones sónicas provocadas por un objeto cuando sobrepasa la velocidad del sonido. Según Pitt, el hecho de que el radar detectara la desintegración ardiente del meteorito asegura que sus restos se puedan encontrar en el suelo. Le interesa, ¿en qué galaxia hallaron un planeta alienígena con dos soles y una inmensa tormenta de arena? Lo cierto es que no hay garantía de que haya fragmentos lo suficientemente grandes como para reclamar la recompensa. Con más personas alertas habrá más personas buscando y habrá más probabilidades de una recuperación, indicó ayer Pitt.